Mezclando para ustedes, César Gutiérrez Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, puede serme buena conmigo y la abandone Y yo hice cumplir Una tarde, con la venida, era feliz y sorprendida Y me amaste, de aquella niña, ella también, confió su amor Una tarde fue, prometí, ante Dios, siempre amará Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, pero será mi castigo no verle jamás Cuando más te quería, me negaste tu amor Porque tanto soñaba, ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre Cuando quieras, me vas a llorar, me vas a llorar, baby Hoy, por primera vez, conocí, lo que es amor, enamorado Tal vez, de alguien, que nunca me querrás, que nunca sabrás, lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, lo veo y no sé qué hacer Tengo miedo, vuelvo a caminar, por donde tú vas Veo tú, ni me miras Veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Uno, dos, tres, cuatro ¡Hey DJ! Termina de alabar que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia y sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá, en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje Que no hay tiempo ya, y al despertar La nueva luz, nos guiará, al mar azul Abriendo a camino, date mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará, al amanecer Nuestro amor, al otro lado del sol Dicho y seco Y es que te extraño, mi amor Kickback En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren amar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Junto a la casa oyó su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Me esperará Música Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Siempre juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren tomar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Junto a la casa oyó su voz Miro su fotografía Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Música Espérame en el cielo ¡Adiós! ¡Adiós! Música ¡Adiós! 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 Música Mi amor Y tenía mucho frío, sí, 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 tío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Te tienes a otra y por eso es la razón Que tú no me respondes Te tienes a otra, quiero que tú me lo digas Te tienes a otra, quiero que tú me lo digas Te llamaste mi corazón, te llamaste mi corazón Te tienes a otra, quiero que tú me lo digas Sabes que soy un poco loco Y por tu amor, un otro poco Me haces con el que sin los ojos Tú dices que eres un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé irte contigo Ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Por ti soy lo que soy Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor César Gutiérrez Segubi y Chay Mi amor Súbete, súbete, súbete La máquina Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé irte contigo Ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Música 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 ¡Gracias!